... ...menor de 13 años, quien fue recluida al hospital José María Cabral Ibaez, tiene ocho semanas de embarazo y fue impactada por dos disparos. Entonces de allá, fue y se aimó, buscó una pistola, vino y nos entró a tiro a todito entre la casa. Le pegó un tiro a la hija mía ahí, le pegó otro ahí y otro a un amigo mío ahí. El hecho se produjo en horas de la tarde en el sector conocido como la Torre de Cienfuegos. Y nada más no se sabe por qué, fue simplemente que ella le cobró y cosas, ella se lo acordó, le dio, es tu esposa que me debe 1.800 pesos. Cuentan que el joven conocido como Jonathan, el cual se encuentra prófugo junto a sus parientes, disparó contra estas personas cuando se encontraban compartiendo en su hogar. Y cuando él le dio el primer tiro, todos nosotros nos sorprendimos. Cuando nos sorprendimos, entonces después él le dio otro tiro y pichó una jipeta que había ahí de un amigo de nosotros. Definieron como aterrador lo vivido en su vivienda y narran que el agresor también destrozó los cristales de una jipeta. Aunque quería actuar, no podía porque yo estaba desarmado. Una gente con una pistola en la mano y yo con los 10 de ellos, no puedo hacerle frente. Las autoridades tienen a cargo las investigaciones en torno al caso. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.